Buenas, ¿cómo estás? Las baterías, como bien sabes, son el gran hándicap de los coches eléctricos. Pesan mucho, tardan en cargarse, tienen una densidad energética muy baja y para colmo, en las baterías de ion litio, que son las más utilizadas actualmente, pues no podemos aprovechar toda su capacidad, ya que no se pueden descargar por completo y tampoco cargarse al 100%. Imagínate que no pudieses utilizar la reserva de tu propio coche, del depósito, pues algo así pasa con las baterías. Por lo tanto, no te estoy descubriendo nada nuevo, nada extraño, si te digo que todavía queda mucho que mejorar con el tema de las baterías y los coches eléctricos. Lo bueno es que todo este panorama podría cambiar, y la verdad, muy rápido, muy pronto, con la llegada de las baterías de estado sólido. Quédate con ese enunciado, baterías en estado sólido. ¿Por qué? Pues porque estas baterías llegan para ofrecer más autonomía por una parte, menos tiempo de carga por la otra y menos precio. Y esto que te estoy contando no es algo que vaya a pasar dentro de cinco o diez años. Toyota, por ejemplo, está trabajando para que ya en 2022 puedan lanzar al mercado su primer coche eléctrico. Y si lo hace un fabricante que siempre ha apostado por los coches híbridos, es que esto va en serio y esta tecnología promete grandes avances. Pero la verdad es que no es el único fabricante. Samsung, por ejemplo, también está trabajando para introducir esta tecnología en sus smartphones. Pero lo primero de todo es responder a la pregunta que imagino que te estarás haciendo. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan estas baterías de estado sólido? Pues bien, a grandes rasgos, este tipo de baterías son una evolución de las de iones de litio. Por lo tanto, para entender cómo funciona una batería de estado sólido, primero hay que recordar muy brevemente cómo funciona una de litio. Estas se componen de dos electrodos de metal. Uno de ellos es el cátodo y el otro es el ánodo. Ambos están inmersos en un líquido conductor que es el electrolito. Y todo esto es lo que denominamos celda. Cuando oyes, por ejemplo, hablar de que la batería de un Mercedes EQC, ponemos por ejemplo, está compuesta de 384 celdas, son estos tres componentes cátodo, ánodo y electrolito multiplicado 384 veces. Voy al kit de la cuestión. ¿De qué está compuesto el electrolito? Bueno, pues en este caso de una sal de litio, de ahí su nombre, que consigue los iones necesarios para que sea posible la reacción química entre el cátodo y el ánodo. Esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que pasa en una batería actual. Pues bien, las baterías de estado sólido funcionan con ese mismo principio, pero la principal diferencia está justamente en ese electrolito. Ya no es un líquido, ya no son esas sales de litio, ahora es un material sólido. La pregunta es, ¿qué material? Bueno, pues en esas estamos, la verdad. Se está investigando con un electrolito de cristal que podría además fabricarse en serie, aunque también, bueno, hay otros trabajos que se están haciendo, que están estudiando otro tipo de materiales como, por ejemplo, los nanohilos de oro envueltos en manganeso metidos en un gel. Es algo complicado, pero bueno, al final son estudios que van avanzando y que van intentando dar con el kit de la cuestión. Ahora bien, ¿cuáles son los escollos principales a los que esta tecnología va a dar solución? Bueno, pues debido a que este es un material sólido, por ejemplo, la densidad energética va a ser mayor y eso afecta directamente a la autonomía, que va a ser mucho más alta. ¿Cuánto? Bueno, pues los primeros prototipos ya están llegando a los 800 kilómetros, pero seguramente esa sea una cifra que se vaya a superar muy pronto. Otro de los escollos que también supera esta tecnología son los tiempos de carga y también habría un tercero, que es la caída en prestaciones con los pasos o con las diferentes cargas. Se habla de mil ciclos de carga, una cifra bastante elevada, y es que, como sabes, todas las baterías tienen unos ciclos de vida. Según va pasando el tiempo, según vas cargando esa batería, pues el líquido del electrolito se va deteriorando, lo que a la larga produce primero un sobrecalentamiento, posteriormente un cortocircuito, y esto ya es más serio, y por último la explosión. En el caso del electrolito en estado sólido, pues va a permitir que se incremente esa densidad de carga de la batería, es decir, va a permitir almacenar más energía dentro de una misma celda y no se va a deteriorar tan rápido como el litio, haciendo que, bueno, pues el tiempo de recarga sea también más corto y añadiendo un plus de seguridad. En cifras, una batería de estado sólido va a poder almacenar hasta tres veces más energía que una batería de iones de litio y su recarga va a durar bastante menos. Y la guinda, este compuesto va a permitir reducir el volumen de la batería aproximadamente en un 50% en comparación con las actuales baterías de iones de litio. Menos volumen también es menos peso, así que al final todos son ventajas. Así que ya lo veis, los beneficios de las baterías de estado sólido son numerosos y como he dicho al principio, si Toyota, que siempre ha sido una gran detractora del coche eléctrico, que siempre ha apostado por el coche híbrido, está ahora mismo muy involucrada en la investigación de esta tecnología, es porque se ha dado cuenta de que puede ser la solución definitiva a los males que acarrea el coche eléctrico. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho ya y no olvides darle a la campanita para estar siempre al día de todas nuestras novedades. Hasta el siguiente vídeo, cuídate mucho, nos vemos.